¿Te gustaría descubrir cómo sacar la mayor ventaja a esta rotación? ¿Te gustaría ver cuáles son las reglas que tenés que cumplir para que esta rotación te pueda aportar muchísimos conocimientos? Te doy la bienvenida a tu rotación por cirugía. Reconozco que tu tiempo es muy valioso igual que el mío. Así que vamos a tratar de dar siempre, siempre lo mejor para aprovecharla al máximo. Quien te habla, Germán Antonio Ramírez. Soy especialista en cirugía general, médico, director médico del Guidalén Salud Misiones, director médico del Centro Médico Integral y también me he desempeñado como gerente asistencial del Hospital SAMIC de Leandro en Alem. Espero que esta rotación sea de mucha utilidad y vamos a compartir juntos en esta formación algunos conocimientos que creo que van a ser de mucha utilidad. Así que, ¿estás listo para tu rotación por cirugía? Porque creo que van a ser muy útil estos consejos que te voy a dar. ¿Qué vas a descubrir en este video? ¿En qué consiste presentarse al paciente? ¿Te gustaría descubrir en qué consiste presentarse con actitud al paciente? ¿Te gustaría descubrir cómo hacer verdaderas notas quirúrgicas? ¿Qué reglas existen en esta rotación? ¿Y es importante la asistencia, la docencia y la investigación en la formación del médico? Bueno, ya lo iremos viendo. Veamos a ver. Esto va a ser el mapa de ruta donde vamos a ir viendo, por ejemplo, la presentación, las reglas prácticas. Vamos a hablar de cómo tomar verdaderas notas quirúrgicas. Vamos a hablar de lo que hay que tener en cuenta en el alta y el traslado del paciente, de la asistencia, la docencia y la investigación. Así que, bueno, vamos por ello. Con respecto a la presentación, tenés que saber que la cirugía es un deporte participativo. Es un deporte de equipo y un deporte de contacto. Hay que tocar al paciente, hay que evaluarlo. Trabajamos, cuando estamos en quirófano, está el médico, el enfermero, el anestesiólogo, los enfermeros. O sea, hay que llevarse bien con todo el mundo y por eso es un deporte participativo de equipo y de contacto. Hay que meterse con el paciente. Hay que presentarse con actitud. Cuando vos te presentes, vos sos el doctor fulano, el tal. Soy el doctor Germán Ramírez y voy a evaluarlo. Siempre sentite ya como médico, aunque vos sientas, bueno, pero me falta todavía. No, sentite, vos tenés que ponerte la ropa de médico y tenés que sentir que ya sos un profesional para dar justamente lo mejor. Pregunta siempre, cuando viene el paciente, el motivo de consulta. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Germán Ramírez. Entonces, ¿en qué lo trae por acá? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Cuál es el motivo de consulta y la internación? Porque te permite entender a ese paciente y tener en cuenta estas cuatro P del paciente. Primero que son personas. Una persona como vos o como yo, está en un momento en particular, que tiene una percepción. Acordate que la percepción es más importante que la realidad. Él está viviendo su problema desde una óptica. A veces, por ejemplo, va a analizar cuando decimos este paciente es H. Vos estás banalizando lo que ese paciente siente. Y por eso es importante entender la percepción de ese paciente, las preocupaciones. ¿Qué le preocupa? El pasado. Ponerse en la piel de esa persona que está preocupada, que tiene un problema, que tiene una realidad, que tiene una bibliografía. Y vos tenés que el motivo de consulta de él interpretarlo desde su realidad. Y desde ahí poder darle una respuesta objetiva. Y eso va a hacer que el paciente pueda entenderte claramente. Decíamos que es un trabajo en equipo, porque hay médicos, enfermeros, anestesiólogos, cuidadores. O sea, son muchos los que van a trabajar con vos. Entonces es importante la amabilidad, el buen trato, el sonreír, el llamar a las personas por su nombre. Importante el examen físico. Cuando ves a tu paciente, velo desde una manera integral, entendiendo que la persona es un ser físico, primero, mental y espiritual. Y abordarlo desde ese entorno. Cuando vamos a hacer pase de sala, donde vamos a ir viendo, siempre presentarnos primero, y después vamos a ir desarrollando, vamos a aprender a presentar un paciente en el pase de sala. Vamos a ir viendo el laboratorio, todo. Y ustedes van a tener que aprender esto, porque le va a servir justamente después para la residencia. Vamos a analizar algunos casos clínicos en particular. Y vamos a ver en el consultorio, en el Ateneo, vamos a ver cómo enfocamos el tratamiento de cada uno de ellos. Bueno, ¿cuáles son reglas prácticas en tu rotación? Y estas reglas tenerlas en cuenta, porque van a ser fundamentales. Primero, llevarte bien con el personal, como te decía, con el enfermero. Enfermería es clave porque te va a enseñar muchas cosas, pero para eso hay que llevarse bien, hay que presentarse, hay que ir con humildad, hay que acompañar, aprender a curar, aprender a acompañar. Una actitud colaboradora, acá en tu rotación, muchas veces te vas a encontrar con médicos, con residentes, con profesionales que van a estar apurados, y a veces vos vas a ver que están apurados. Bueno, colaborá. Y hay que sacar al paciente de quirófano, quedarte hasta el final, ayudarle a sacar al paciente, ayudarte a llevar el laboratorio, traer los resultados. Eso es fundamental, porque te vas ganando de a poco la confianza de todo el personal en este ambiente hospitalario. Y eso te conviene. Te conviene porque tú vas a ir aprendiendo mucho, ¿cierto? Es importante saber que como médico, vas a hacer muchas funciones administrativas, ver que el protocolo quirúrgico esté firmado antes del ingreso, ver que haya, ver que tenga por escrito su informe, ver la historia clínica, llamar por teléfono a ver si se hizo tal o cual cosa. Son funciones administrativas que tenés que hacerlo, y que ayudan al buen desempeño de tu paciente y de tu rotación. Y trabajar mucho. No sé si viste la Anatomy Grace, cuando son un grupo de médicos que tratan de entrar a una residencia, que después entran y ven ese mundo, viven prácticamente en el hospital. Todo lo que vos hagas, trabaja, aprende. Este es un tiempo valioso que depende de vos. Si vos te esforzás, motivar a los demás. Así que bueno, te desafío a tener una rotación extraordinaria. Tener un espíritu participativo. Trata de participar. Si no sabes, lo hablamos. Obviamente, delante, cuando estemos en pase de sala, vos vas a ir tomando algunas notas, llevar tu material, escribir. Entonces, después cuando salimos, podemos hablar y podemos dar nuestra opinión, porque tu opinión es muy importante. Tu opinión puede salvar a un paciente y tu punto de vista, lo que vos aportes, puede ayudar. Así que sentite parte y participá justamente. Importante la autoformación e información a los pacientes. Todo lo que vos puedas recaudar en ese pase de sala, todo lo que puedas preguntar es de mucha utilidad. Y importante ir leyendo lo que vos vas detectando. Bueno, esto no me acuerdo, lo vamos leyendo, lo vamos repasando. Así mismo, también los trabajos que vamos a ir pasando por WhatsApp y por los medios de comunicación. Tener una actitud mental positiva. La actitud es la forma de que vos ves al mundo esa actitud. Muchas veces hay un refrán que dice te contratan por tu capacidad y te echan por tu actitud o por tu carácter. Si vos tenés mucha actitud, esa actitud va a hacer que vos puedas ayudar mejor a las personas. Y sobre todo, también divertirse, tratar de aprender, pasarla bien y disfrutar esta rotación que hoy te toca hacer como rotante de cirugía. notas quirúrgicas. Vamos a aprender a que vos vas a tener que ir tomando varias anotaciones y es importante que aprendas a hacer historia clínica. Tanto una historia clínica digital como una historia clínica por escrito. Por eso es importante que veas la hora y el ingreso, veas si el paciente está compensado o descompensado, si está estable. Tener un diagnóstico presuntivo, siempre importante los signos vitales, controlar los signos vitales, ver el balance, vamos a aprender a presentar un paciente, el paciente pulamino dental, tiene 55 años de edad, cursa su primer día postoperatorio de apendicectomía, evolución hemodinámicamente compensada o signos vitales. Ese versito vamos a aprenderlo, vamos a pulirlo bien porque es importante que vos presentes bien los pacientes. Es importante tener un buen razonamiento clínico cuando vos te enfrentás a alguna enfermedad o alguna patología vos vas a pensar ¿esto es congénito o es adquirido? Y a su vez si es adquirido ¿es funcional o es de origen orgánico lo que tiene el paciente? Y a su vez si es orgánico acordate de infeccioso, traumático o tumoral, angiovascular, tóxico e inflamatorio. Entonces buscar por ahí la patología del paciente. Recordar también siempre cuando vos vas a emitir una opinión o le vas a dar una sugerencia al paciente recordá siempre mimarlo, hacerlo con mimo. Recordá ¿qué quiere decir mimo? Le vas a decir que va a mantener, que va a incluir, que va a mejorar y que va a omitir. Por ejemplo, mire don Pérez, el tratamiento que usted me dijo que está haciendo continúa siendo así porque está bien, siga tomando su pastilla. Ahora, incluya esto en su hábito, tome esto o haga esto, tome más agua, mejore, ¿qué puedo mejorar? Fíjese, usted venía haciendo una vez por semana ejercicio, trate de hacerlo tres veces por semana por 40 minutos y que va a omitir, don Pérez, tiene que tratar de dejar el cigarrillo. Entonces, usa esto porque esto permite que tu paciente acepte mejor la propuesta terapéutica que vos le estás dando. Recordá también el famoso ADELANTE, que es el tratamiento que vas a dar a todos los pacientes prácticamente y vas a adecuarlo, es el tratamiento farmacológico y con universal. El ADELANTE incluye la sigla A de agua, ¿cuánta agua tomó? ¿sí? Si hace la E de ejercicio, hace actividad física. La L de luz solar, expóngase al sol para mejorar sus vitaminas. El A, aire puro, si tiene una herida, enseñala a respirar al paciente, la respiración adominatoráxica, hace el ejercicio de respiración. El tema de la nutrición, explicarle qué dieta tiene que llevar, si es un paciente recién operado, un paciente con divertículo, un paciente con cólico vesicular, etc. Importante la temperancia, la temperancia es decida alimentarse con esto en vez de con esto, decida decidir sobre, inteligentemente sobre los actos, ¿no? Y después transmitir esperanza, la esperanza es terapéutica y vos tenés que tratar de transmitir en tu tratamiento médico, ¿no es cierto? Es importante también hacer la historia clínica tanto en papel como la historia clínica electrónica, que vamos a aprender un poco de eso. importante cuando hagas un examen, hacerlo por órganos y sistemas también, la parte cardiovascular, geniturinaria, hepática, miembros, cardiovascular, y vas pasando por cada uno de los diferentes órganos. Importante, siempre realizar tacto rectal en cirugía. Quien no mete el dedo, mete la pata, así que eso acordate bien y registra todo. importante que vos aprendas a moverte por todo el hospital, conozca el lugar cuando llegues a la guardia, o llegues al lugar, veas qué elementos y herramientas tenés a disposición y aprendas a usarlo, ¿no es cierto? Bueno, alta y traslado. ¿Cuál? Esto es importante, cuando es de alta un paciente, después de que se decidió en el grupo el alta, es importante que le expliques bien, que te sientes que el paciente comprenda el alta que le estás dando. Cuando escribas, escribí y no te olvides siempre de se da de alta médica transitoria, se dan pautas de alarma, se dan indicaciones por escrito, se cita control. Siempre escribí eso al final, ¿sí? Siempre fíjate cuando le da de alta, por ejemplo, lo pasás a quirófano que esté el consentimiento firmado, siempre fíjate, dale herramienta al paciente para que él pueda comprender y hacer un buen seguimiento. Y recordar la epicrisis muchas veces que es el resumen de la historia clínica para que el paciente continúe su cuidado. Bueno, vamos a, en esta rotación hay tres puntos fundamentales que todo médico debe hacer. Vas a brindar asistencia, docencia y investigación y que incluye tu tarea de asistencia en esta rotación. Vas a operar en primera mano, vas a hacer consultorio, vas a hacer internación, vas a ir a quirófano, vas a rotar por terapia intensiva, vas a rotar por la guardia. Cuando vos estés en una actividad, anda a la guardia y vamos a ir aprendiendo de esos diferentes elementos. también en el centro médico vamos a rotar por consultorio, por internación, por sala, por terapia, por quirófano y vamos a ir viendo otros procedimientos que por ahí hacemos en el sanatorio que por parte de disponibilidad no hacemos en el hospital y viceversa. Por ejemplo, en cada rotación vas a ver, te vas a transformar en un observador y vas a ver cómo trabaja cada uno de los participantes en el acto quirúrgico, por ejemplo, cómo se intuba, cómo trabaja el médico de guardia, cómo le saca sangre arterial, cómo es el proceso para despertarlo al paciente, te vas a transformar en un observador. Y después, también la asistencia vamos a hacerla en el domicilio. Tengo un equipo que te va a llevar hasta el domicilio de algunos pacientes posoperados y vas a ver cómo es la dinámica del paciente al alta, si entendió su tratamiento, porque no es lo mismo, a veces los pacientes no entienden el tratamiento o a veces vos le da un tratamiento, por ejemplo, le decís nebulícese cada ocho horas y el paciente en su casa de repente no tiene electricidad. Entonces, vos tenés que adaptar tu enseñanza, tu terapéutica al medio social que él vive. ¿Sí? Entonces, también vamos a trabajar eso porque tiene que ver con lo que es la cirugía, el manejo domiciliario de gastroptomía, el manejo domiciliario de coloptomía, el manejo domiciliario de las heridas y las escaras, etcétera. Bueno, entonces, vas a aprender a estar en la internación con el paciente, vas a aprender a transformarte en un ninja y operar, vas a aprender a acompañar en el domicilio a los pacientes y vas a usar herramientas y técnicas en esta rotación que te van a servir para un mejor seguimiento de los pacientes. Bueno, ¿cómo estamos yendo? ¿Estamos yendo bien? Es importante que esto que es la asistencia lo hagas con conciencia, trabajes mucho y le dediques tiempo porque es la única manera de aprender correctamente todo esto, ¿no es cierto? Bueno, es importante también lo que es la, te decía, la docencia. ¿Qué vamos a aprender en cuanto a lo que es la docencia? Vamos a hacer promoción de la salud y prevención continuamente a los pacientes, enfermeros. Hoy en esta época de COVID también hay que cuidarse. Vamos a transmitir nuestros conocimientos a través de la información. Vas a tener la oportunidad de ir a programas de radio donde vamos a hablar temas de salud médico-quirúrgica en general. Vamos a dar clases, vamos a armar videos y vamos a dar formación presencial para los otros colegas y para todo el personal de salud, familiar y domicilio. Y vamos a usar también herramientas hoy tecnológicas, ya sea el video, los videos de YouTube, las redes sociales para capacitar y formar y usar eso como herramienta tecnológica para mejor llegada a tus pacientes. Bueno, y por último la investigación. Se te va a asignar un tema para que vos investigues, para que leas, para que analices, para que busques información sobre ese tema en concreto, que investigues con papers y que armes, ya sea a través de una encuesta, ya sea en el área que te toque trabajar, vas a estudiar ese tema asignado, vas a presentarlo, vamos a armar una presentación básica de ese trabajo, inclusive vamos a presentarlo en un ateneo y también vamos a tratar de hacer algún ateneo de morbi-mortalidad donde vamos a analizar a algún paciente con los demás colegas. Así que bueno, esperemos que podamos en esta hoja de ruta atravesar todos estos temas, tener en cuenta y andar pensando qué descubriste en este video, cómo lo vas a aplicar, depende de vos, y tomar nota y recordar y fijar todas estas reglas que te fui dando. Depende de ti, tomar acción, sé extraordinario, ¿qué es ser extraordinario? Es hacer extra, es algo extra que lo de ordinario no se hace y sé sin límites, ¿qué es ser sin límites? Es romper tus limitaciones y dar lo mejor. Entonces, aprendiste en qué consiste presentarse a un paciente, aprendiste cómo redactar notas quirúrgicas, vas a aprender qué reglas existen en la rotación y por qué es importante la asistencia, la docencia y la investigación. Así que bueno, quiero darte las gracias, quiero desafiarte, yo voy a dar lo mejor de mí y le pido a Dios que me dé sabiduría para ayudarte. Espero lo mismo de vos y bueno, espero que esto te haya servido y es darte la bienvenida a la rotación y decirte lo que te espera. Chau, chau, chau.